Expertos en tecnología, programación, innovación, videojuegos y software, soy Adzadev, comencemos. Hey, muy buenos días, tardes o noches, bueno soy Adzadev, y bueno, este video es para explicar de que va mi canal. Mi canal simplemente va de ser random, subir videojuegos, jugar, enseñarlos a programar, enseñarlos a reparar su computadora, enseñarlos a tener su computadora al 100% y trabajar con la tecnología, como si hubieras estudiado eso durante unos 6, 7 años, en solo unos cuantos días supongo, porque son explicaciones muy sencillas que cuando las estudias te las revuelven demasiado. Bueno, recuerden que ustedes pueden pedirme cualquier, cualquier, absolutamente cualquier cosa, bueno, que comprenda con lo que va mi canal, puedo jugar cualquier juego que ustedes me pidan, descargarles, decirles como instalar un juego, el cual ustedes quieran jugar. También puedo decirles como reparar su computadora, como mantenerla al 100%, solo ustedes me dejan un comentario, y yo lo atenderé rápidamente. Bueno, soy Adzadev, que sonríe, y hasta luego.